Bueno, buenos días, estamos en nuestra primera reunión híbrida, así que pedimos disculpas por la demora, pero bueno, la idea era un poquito cerrar el año con esta primera, última reunión presencial del año, así que agradecerle a los que están acá presentes y agradecerle a los que están por Zoom, por la participación, así que bueno, si les parece empezamos con lo que es el orden del día de la reunión, el primer punto es los temas nuevos a trabajar. Los que están en Zoom, cuando quieran pedir la palabra, nos levantan la mano o nos dicen que quieren hablar, porque estamos probando a ver cómo nos manejamos con el sistema mixto. ¿Estamos? Bien, sí, porque estoy, para que se escuche bien, estoy con el teléfono. ¿Cuál es el tema de los temas a trabajar por las organizaciones? Bien, el primer punto, el tema de trabajar por las organizaciones, había un tema que ayer del grupo de salud habían planteado. Ah, sí, pero creí que lo íbamos a decir en el otro punto, donde habla de recomendaciones. Como quieran, si lo quieren tratar ahora, así ya lo dejamos. Bueno, sí, ayer estuvimos reunidos, estuvimos reunidos por el grupo de salud, y me llamó poderosamente la atención este tema de que ellas habían estado reunidas con Sandra por este tema de Asolea, y que nos habían mandado, yo pedí disculpas porque no lo leí, había puesto gracias, pero no contesté, y ahí me enteré de que habían habido cambios, pero que nunca hubo reunión con los responsables del programa de salud escolar. Entonces, bueno, dijimos mañana hay que tratarlo porque en realidad esa recomendación, si bien se trabajó en salud o educación, como entró antes de estar el grupo de salud, entró por la dimensión social. Entonces, a mí me pareció pertinente que se hable hoy, pero bueno, las que tienen que hablar son ellas, yo puedo opinar. Si quieren, pueden comentar, digamos que estamos en un proceso intermedio de ir y vuelta, o sea, la recomendación, la devolución todavía concretamente, formalmente no está, sino que hay un ir y vuelta para poder... Claro, pero ese ir y vuelta no debería ser con el grupo. En este caso, como hay una cuestión muy técnica, decidimos que hasta que ese ir y vuelta sea directamente con Asolea, para evitar, primero demora, porque si no hay que esperar un mes a que se reúnan todos, y como es, no es una devolución, sino que son consultas técnicas que están haciendo desde su salud, hola, qué tal, hola, hola, por eso es que decidimos que para hacerlo más ágil y debido a que no era una evolución final de la recomendación, es que pusimos en contacto con Asolea para que... Pero se pusieron ustedes en contacto, nunca supimos quiénes son los referentes del programa, no se han puesto ellas en contacto con la gente del programa, es con ustedes que son unos intermediarios que son los referentes del programa, no se han puesto ellas en contacto con la gente del programa. A ver, no, no, entiendo lo que decís, pero a fines de poder avanzar, que la cosa se haga lo más rápido posible, es que evitamos este tipo de... Por lo menos saber quién es el responsable, a qué momento usted lo pertenece, cómo se llama, pero esas nos hicieron decir quién era. No, perdón, por eso quiero que aclaremos. A ver, bueno, dale, Jaqueline. Sí, el objetivo es facilitarlo, lo cual es fantástico, sería mucho más fácil tener un diálogo hecho con el nuevo representante, porque le hacemos preguntas al santo, porque realmente yo sabía que le decíamos, y ellos le hacen preguntas para responder realmente con los santo, que es muy bueno tener un invitado para poder contestar. Está bien, lo que pasa es que a veces no se puede generar ese espacio de coordinación entre la organización y el área, entonces para, justamente, para decir, bueno, un día que pueda uno y un día que pueda la otra parte. Además, las consultas que fueron realizadas por parte de Educación Visual, que es, para lo que vos decías, es un área que está dentro del Ministerio de Educación, pero que tiene también una pata del Ministerio de Salud. Sí, bueno, simplemente lo que pidieron, y eso, Sandra les pasó concretamente cuál era el pedido, era que ellos necesitaban más información técnica sobre los ejercicios, porque en la recomendación que se había mandado, no estaban especificados esos ejercicios. Entonces, lo que pidieron del área de Educación Visual, o de Salud Visual del Gobierno de la Ciudad, era que se agregue esta información técnica para que ellos puedan terminar de hacer una evolución concreta sobre la recomendación. Sí, pero además, yo por lo que ya me puse al tanto de todo rápidamente, es como que se ha dejado de lado, es como que se abrieron, y están por educación, yo no tengo nada contra educación, pero el tema era, pero el tema era lo interesante, el programa, era bien ministerial o interministerial, y él iba a intervenir, porque ahí cuando yo leí los objetivos o la visión de este programa, habla de que es una pata importante del primer nivel de atención, a ellos le dicen atención primaria, pero yo digo primer nivel, en la selección primaria es lo mismo, pero parecido, y no quieren estar con otro de los aspectos que le hacen ver, es sacar todo lo referente a los centros, a los que sacan, o los centros de salud, o el primer nivel de atención. Entonces, ella pierde, a mi entender, pierde el espíritu de lo que habíamos querido hacer, que esto intervenga interministerial, porque estuvimos buscando, justamente, yo busqué dónde estaba salud bucal, salud virtual, y todo, y estaba en este programa interministerial, pero se llevaba a cabo con los CESAC, o con el personal de los CESAC, que eventualmente iría a las escuelas, no sé, ni en concretamente. Entonces, no es solo que piden los ejercicios, la parte práctica, piden cambio en nuestra propuesta, yo digo nuestra, porque si bien es de asolea, nosotros la trabajamos en forma conjunta. Eso es lo que estuvimos hablando. Para ellos tienen ya una devolución que podrían hacer o estar en constitución, pero hasta que no decidamos tener la misa o en un poco. No, no, pero, a ver, me parece que hay una parte que no sé si lo quieren comentar, la realidad es que la recomendación fue al área de salud escolar, donde manejan los programas de salud virtual. Hicieron un pedido técnico que nosotros se lo trasladamos a la escuela. Exacto, entonces no entendí lo de los CESAC, no es técnico lo de los CESAC. A ver, el espíritu de la recomendación era incorporar todo lo que significan las técnicas y los ejercicios que tienen estas de salud virtual para los chicos de la escuela. Sí, es anecdóticos y estas personas son del CESAC, del hospital. No, no es anecdótico, porque acá no pasa si son del hospital. Vamos a pasarle la palabra. Gracias. 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 de la presentación, de la recomendación, es que se va como asistiendo, de alguna manera, no es nuestra idea, nuestro proyecto, es educación visual para todos, sino que va a ir a un lugar solo específico, y bueno, eso te dice un poco más, vamos a ver más tiempo, porque hay una sugerencia de que bueno, entonces apuntamos solo a eso, y después tendríamos que seguir viendo esto en otro ámbito, o otra recomendación. Son claras, son, sí. No, yo digo que, sin quitarle nada, a lo mejor podría prosperar, porque en el ámbito escolar, y esa recomendación misma, después, hasta la otra área, es una recomendación general, que la tome escuela, fantástica, y también es posible a lo mejor que la tome otra área. Claro, pero mi planteo es otro, mi planteo además de esto, que es un valedero, que se va explicando, pero mi planteo es por qué sale de lo interministerial y queda solamente en el partido. Perdóname, pero sí, yo siempre veo. ¿Cómo? Claro, pero justamente cuando nosotros buscamos, que ahora yo no lo tengo, donde estaba buscado, o al revés, misiones y funciones de los CEPAD, ahí nombra este programa. Eso nada más. Creo que quizás, las cuentas de todo este tema, de las cuentas, de las cuentas, que a veces se transforman, se transforman, se transforman con esto, es que se trabajó todos los años con un grupo, quizás después también todas las consultas que le han de hacerse con el grupo, porque lo que pasa es que nos preguntaban a nosotros, los puestos que tenemos, nosotros contestamos, pero si trabajó en el grupo, entonces cuando nos invitamos al grupo, quizás se nos pasó en la reunión. Quizás, o el poste con respecto, si todo un grupo trabaja un proceso, lo que sea, a ver si hay alguna intervención, en el sentido de modificación, debería formar un proceso de grupo. ¿Qué parece? Está bien, es una decisión que tienen ustedes, eso implica más tiempo, pero si lo quieren hacer así... No, no, puede ser el proceso de interminución, si no, si no, si no, si no, si no. No, 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 sí, si no, si no. No, no, por supuesto. En este caso, el proyecto estaba en discusión, se hizo una reunión de interdimensiones, convocando a usted a las profesiones que querían participar. Disculpa, Juan Pablo, ¿me escuchás? En este caso, hay una instancia intermedia técnica que pidieron, porque ahí dice, se recomienda utilizar los ejercicios, pero no hay una explicación técnica de cuáles son. Quieren saber cuáles son para poder avanzar. Entonces, nos pareció a nosotros, si nos equivocamos nosotros, no hay problema, lo modificamos, pero nos pareció que era mucho más rápido trasladarle a Solea las consultas que nos hicieron del área, de educación visual, de hacer una reunión entre todos, porque en realidad lo que van a decir es, chicas, díganle o transfieran esa información para que pueda seguir, porque no es que la recomendación está cerrada y ellos dieron la devolución. No, no, simplemente hay una etapa técnica que están pidiendo una información que, la única que tienen esa información, es Solea. Entonces, digo, me parece que estamos dando mucha vuelta a algo que en realidad debería tener menos discusión y dejar la recomendación, la devolución de la recomendación a todo el grupo. Pero, digo, esto le pido ahora a Jacqueline y a Liliana, que si la recomendación tiene que estar abierta a los CESAC, la recomendación es contra. Una cosa es el ámbito escolar, para trabajar con los chicos en las aulas, un programa de educación para todos que esté anclado en los CESAC con él es. Bueno, pero entonces esa es otra recomendación, porque otro grupo son otros, otros... Eso es lo que yo entendí, por lo que te decía, ¿no? Como que ha dicho, solo en el programa de estudios escolares, y todos, por lo que te voy a decir, que haría como que presentar otro proyecto de comunicación para que no pudiera ser abastecido. ¿Entiendes? Jacqueline, espera. Sí, está clarísimo. Entonces lo que vamos a escribir nosotros. Está bien. Pero ese tema que estamos tratando ahora es porque al final, y esa reunión que tuvimos con los entubados, te digo, un cambio más general. Nosotros, dentro de los CESAC y con otras manifestaciones en el proyecto, por eso es la idea, por eso estamos discutiendo este tema ahora. Porque no solo se agregaron los CESAC, se cambiaron otras cosas, y eso tenía que ver con lo que trabajaba en la mesa, y las miradas de todos nos hicieron, al final, un buen proyecto, y la CESAC a la mitad de los CESAC. De forma que recibo la capoca de la CESAC, y por eso decimos, sí, bueno, así que cada vez que hacemos producción, así como nos reunimos con la CESAC, podemos dar un nuevo movimiento en la mesa. Con el campo. Ya ahí no teníamos esta discusión. Sí, Patricia, bueno. Bueno, yo creo que nada más, para hacerla más cortita, nosotros hemos presentado, en general, en estos proyectos, y a veces, el lugar o el espacio elegido son colegios, o clubes, o centros culturales. Y no quiere decir que dividamos el proyecto en tres situaciones diferentes, sino que lo presentamos aquí, lo aceptan, y el que lo acepta, lo aplica en el ámbito que se corresponde. En este caso, son las escuelas. Pero el programa es ministerial. El tema es que no entienden esto. No es solo educación. El programa donde iba encaminado esto, y es solo para la parte escolar, digamos. Olvidémonos de la población en general. Lo escolar no iba al Ministerio de Educación. Iba a esta reunión interministerial. Era lo que siempre nosotros abogamos, que salud y educación es lo posible, lo que puede estar junto, tiene que estar aquí. Claro. Ahí es. Para los técnicos, no, si yo no conozco los ejercicios, no es de ella que los practica, pero yo ni los conozco. Lo técnico está bien que lo haga el técnico. Lo técnico no se negocia, siempre digo yo. Lo técnico no se negocia, pero cuando yo me enteré que había otros cambios, a lo mejor yo no hubiera dicho nada. Mejor una reunión menos que la dan los que saben. No es solo información, intervinimos en este campo. Juan Pablo, Juan Pablo. No, no me vas a morir nada. Juan Pablo, no me vas a morir nada. No me vas a morir nada. No me vas a morir nada. Porque no estuve metida en el tema. Pero lo que yo hiciero es decir. Nosotros hicimos, las cifras hicieron un planteo centralizado para todos los grupos. ¿Sí? Todos los grupos de cifras. Cuando llega a Doña de la cifras, la ciudad lo toma, y si ya lo toma, en el mejor lugar donde podría ser visitado. Y el mejor lugar donde podría ser visitado es la escuela, porque ellos ya tienen un programa y agregarían esto al que no hubiera. Lo que están pidiendo es el cómo. Estamos de acuerdo, pero por favor cuéntenos el cómo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el método? ¿Qué hay que hacer? Abrir los ojos, sacar los ojos, se casan. Por supuesto que eso nos limita a un área. Tienes una cuña dentro de la cifra. ¿Sí? Que nos puede girar a través que después que entremos con esa cuña al sistema, quizás lo más importante es empezar con los hijos. podríamos pronunciarles al gobierno de la ciudad que lo haga. No sé dónde lo puede abrir. Si lo puede abrir dentro de los hospitales, en el área de la farmacología, si lo puede abrir, no sé, en los hogares, en los hospitales, donde sea. Pero pienso que esto de lo que están planteando es muy lógico. que ustedes se lo hayan planteado directamente a los pedidos, sin abrirlo para que no existieran ningún tipo de cosas. Está perfecto. Porque eso es lo que están pidiendo. ¿Cómo? A ver, chicos, mándenos cómo se hace para ver nosotros dónde, por dónde nos metemos, si está en el mismo estudio o no. Ramiro, ¿vos querías hacer una pregunta? Fuerte, Ramiro. Sí. Sí, no sé si me escucha. No, más que una pregunta, hacer un comentario muy breve sobre la mesa de adicciones. No sé si este es el espacio ahora, dos minutos. No, pero vos tenés que arriesgar. Sí, justamente por eso mismo. Tengo clase ahora en un rato. Muy breve. La mesa de adicciones se reunió el mes pasado. Yo no pude estar, pero se reúne nuevamente este viernes, también de forma híbrida. Tanto presencial en Aciera, en Flores, como algunos virtual. Así que me gustaría también ahora, cuando termine, que algún compañero o compañera que estuvo en la reunión pueda resumirnos en un minuto eso o en el espacio que ustedes determinan. Y por Centro de Vida, la organización en la que trabajo, el día 15 de noviembre tuvimos una jornada extraordinaria sobre alcoholismo y prevención. Fue la exposición de Nicolás Segovia que dio los resultados de su tesis doctoral sobre clínica de las adicciones y estamos preparando una jornada nueva para diciembre que cuando esté se las comunicaremos. Será sobre consumos problemáticos, perspectiva de derechos humanos, porque el día 10 es el fin internacional de derechos humanos y perspectiva de género. Género es un tema bastante interesante, fundamental en todo tipo de intervención social y para que sepamos también está el más alto nivel de la academia. Hay doctorado que es el máximo nivel, eso hablaban unos compañeros acá que quizás en el próximo año lo comienzan. El máximo nivel de la academia es el doctoral y hay doctorado en género en la UBA, en la UCES y en las mejores universidades del mundo. En Yale, en el MIT, en Massachusetts, en Harvard, en la Complutense de Madrid, en la Sorbona de París, etc. Entonces, sobre el tema de consumo, género y derechos, vamos a armar una actividad que la vamos a comunicar con tiempo. Quiero cerrar preguntando, Juan Pablo, que vos digas si alguien que estuvo en la mesa lo puede resumir porque yo no pude estar. Y nada más, gracias, saludos. Disculpen, chicos, se escucha muy, muy mal. Realmente, no sé si los que estamos en Zoom se escucha, creo que María Ester, Alejandro, se escucha, no sé, si se pueden acercar un poco más al micrófono o algo, yo sé que es difícil, pero yo escucho como un zumbido inentendible. Gracias. Bueno, sí, lamento. Estamos probando en esta situación, vamos a tratar de, el año que viene, mejorar con alguna otra herramienta. Pero bueno, hacemos... A vos, Juan Pablo, se te escucha clarísimo, al resto de compañeros y compañera, nada, nada, no se escucha prácticamente nada. Ok, bueno, habías dicho que querías que alguien repitiera acá algo, disculpame, pero justo no te escuché, ¿qué es lo que necesitabas que se repita? No, de que si alguien podía resumir brevemente el último encuentro de la mesa de adicciones, porque depende de esta dimensión, que yo no pude estar por trabajo, no pude estar en la última reunión de la mesa de adicciones. Ok, le pedimos a Aníbal que cuando termine ahora en dos segunditos nos va a contar. Gracias, gracias, gracias. No, pero él quiere que cuentes la reunión anterior. ¿Está? Bueno, gracias Ramiro. Bien, seguimos con el tema. En la última reunión quería ver si por ahí Aníbal estuvo en la reunión pasada, estuvieron trabajando, podía comentar un poco a la dimensión qué es lo que se trabajó en esta reunión. Están todos visitados a la reunión mañana que va a ser hibridia y se van a tocar algunos temas que quedaron un tanto felices. Porque, por ejemplo, se trató de ir los troncales que son las líneas de asistencia a, digamos, de prevención clásica que muchas caen en lo que es promoción del consumo más que en prevención o promoción de bienestar, de la salud, de los valores, pop, pop, pop. Y se llevó bien recalcado el tema de trabajar desde el vamos con educación que no es enciclopedismo, que no es enciclopedismo, se trabajó tres ejes conductores fundamentales. Educación, arte popular y deporte. O sea, como esos tres cargos. Y después hay un tema sobre espiritualidad que viene arrastrándose, que se define por espiritualidad, ¿sí? Pero, bueno, yo en este momento tengo que salir a hacer un trabajo porque está abajo, así que, bueno, no sabía que iban a poner la agenda. Y tengo todo anotado ahí también. Bueno, gracias. Termino. Gracias, Aníbal. Bueno. Volvemos. Bueno, ¿qué, en definitiva, qué proponen que estamos hablando de que la recomendación la tenemos cambios o sugerencias? Entonces, deberíamos entonces plantear una para lo que es el tema educativo y otra para el resto, digamos, de los vecinos, porque obviamente los encuadres son diferentes. Es decir, desde los espacios, no es lo mismo tener un aula con 40 chicos o 30 chicos que una situación donde hay que salir a buscar a estos grupos, ¿sí? Se mencionaban centros de subidados, centros culturales, bueno, es otra la dinámica porque hay que salir a buscar eso. también es una población cautiva de los centros de subidados, no se pasa lista, pero estamos alcanzando a ir a la Plaza de Inca. No, a ver. También son poblaciones cautivas. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa, hablo fuerte para que escuchen una población de los centros no, no, para que puedan escuchar que salgan lo mejor posible. No, lo que digo es, no digo que no sea una población cautiva, lo que digo es que cuando uno entra en el sistema educativo, el sistema es el que derrama, es decir, son ellos los que después bajan a los chicos este tipo de ejercicios. En cambio, si uno trabaja con diferentes tipos de poblaciones, que pueden ser centros jubilados, centros culturales, hay que ir avanzando sobre estos espacios, porque no es lo mismo los que manejan los centros jubilados que los que manejan centros culturales, los que manejan los CESAC, es decir, son diferentes canales en los cuales hay que ir con esta recomendación a cada uno de estos canales. Por eso digo, se multiplican o sea, se diversifica la propuesta y hay que llevarla también a estos espacios de acuerdo a las características, porque quizás no es lo mismo para un centro jubilado que para un lugar donde van, digamos, quizás personas más pobres, digo, desde lo técnico. Perfecto, pero la recomendación y productada en el óptimo, ¿no? La recomendación puede quedar como estaba, ampliada y el mismo decían, ¿no? En este momento la toma educación o la toma en las escuelas, pero queda, si no tenemos que hacer cuantas recomendaciones, hay como cuatro recomendaciones, o sea, hay una para acusar, la otra, porque siempre hay diferentes áreas, las posibilidades que nos preocupan y los donarios en práctica. Bien, ¿es miro técnico es exactamente igual? No, digamos, hay una base, hay un método, cambia la forma, porque la textura de los niños de esta manera es muy obvio. Entonces, ¿eso es lo que cambia? Las recomendaciones, las cuestiones técnicas. No, 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 al parecer también, al parecer, la pregunta, es exactamente igual. El método no cambia, lo que cambia son los grupos etarios y en qué lugares podemos encontrar cautivos los grupos etarios. Los ejercicios son los mismos para un chico de cuatro años que para una persona de cincuenta que para una persona de setenta. Bueno. Los mismos cambian el modo, el modo. Claro. Perfecto. Perdón, Juan, yo creo que esto que decía Marta, de los interministeriales, porque esto es un tema de salud y un tema de cómo se puede evitar el cuerpo para que esté más salgada. Los ejercicios son efectivamente los mismos, pedagógicamente no se dirige de la misma manera un chico de cinco que a una población de edad intermedia que a una persona. O sea, lo que te estaba preguntando, Nelie, técnicamente, es la misma recomendación que se tiene que ampliar a distintos lugares porque creo que el nicho de educación, primero, en los colegios, se armó, como dice Ana, como pensamos en el mismo nicho también para la educación, donde podría ser fácil que prendiera este tema. Entonces, primero, prendían los colegios, que caben horarios, fantástico. si hay algo en lo que se trata, a lo mejor vale la pena empezar a pensar en cómo se abre todo, si hay que modificar algo, o si hay que ampliar algo, bueno, si hay que ampliar, ¿no? Estar de contra, pasó por todas las dimensiones, de la misma manera. Seguro. Fernanda y Mariano. Para cambiar lo que tratamos lo que no es posible la actualidad del proceso, tratando estas cosas de los que estamos diciendo, creo que lo único que deberíamos es utilizar para los tres dos años. Para tratar el tema del proceso y ver cómo se nos considera una aplicación de sangre y ver pero pero no 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 sabemos nunca nadie quién lo toma, no hay número de expediente, no hay nada. Estamos hablando y les hemos contado que el área de salud del Ministerio de Educación es el área que recibió la recomendación. Ahora, ¿por qué la mataron ahí? Porque es uno de los públicos que está... A ver, vamos a ponernos de acuerdo porque si no... Hubo conversaciones con Asolea donde se identificaron públicos, ¿sí o no? Uno de los públicos, vamos a aclarar porque si no parece que es una conversación de teléfono de compuesto que no va. Entonces, les pido que aclaren. Uno de los públicos a los cuales estaba dirigida eran los chicos. Fuimos al Ministerio de Educación, la cual ahí nos dijeron, mira que esto es algo bimiterial, cosa que hay que ver si después de nuestro grupo va a ser así o no. No lo sabemos, pero hoy lo que tenemos concreto es un sistema de educación, un sistema de salud en el Ministerio de Educación. Pum, pidieron una cuestión técnica que ellas van a enviar y la gente de Educación con esta información dará el final de su devolución de la recomendación y se las vamos a compartir con todos. Otro tema es el otro público que hay que investigar. Si uno va a un centro cultural y quiere proponer este programa es si lo toman ellos o hay que ir a otro lugar. Eso hay que investigar. La pregunta es, si terminamos con una recomendación más, que ya va todo ese incluido, ¿no? Para cada área tiene que hacer una recomendación distinta. No, vamos a hacer, no. Lo que, yo no quiero adelantarme a algo que no sabemos. Vamos a ver qué pasa con los centros de jubilados, los centros culturales y los CESAR, que son los tres lugares que se estuvieron conversando. Hay que averiguar en esos tres casos, cómo se descarga la recomendación. Cuando tengamos eso, yo creo que para mí van a ser dos recomendaciones. Una dirigida al sistema educativo y otra dirigida a público en general, que podemos llamar. Mariano y Patricio. Bueno, lo que quería decir es que para mí esto tiene que conversar la cierta expresión. No quiero hablar de algo autoreferencial, pero ahí se va a entender mejor de un ejemplo de un artista personal. No es casualidad, porque mis padres me impulsaron el tema de aprender, el tema de conocimiento, el tema de educación. En la boca actual, como los chicos romanos, los chicos universitarios, los cinco tenemos más de una cara de grado, tenemos congra, entonces todos mis hermanos tienen que ver primero con temas culturales, los más cercanos fueron nuestros padres, los colegios donde estudiábamos, entonces eso se publicó al día de hoy, y por cierto, nace a todos los líderes de los niños, entonces se ha llegado a una casa de los tres años, y algo que se comentó acá, habla de jubilados, están todos jubilados, algunos que tienen un estado físico impresionante, y otros no jubilados, con los más jóvenes, que están en una situación tremenda, hay gente de 50 que está en una actitud absoluta. Ya no sabemos todo eso, ¿por qué no va a salir? No, pero voy a... Bueno, pero no... No, pero voy a... No, 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 no. Bueno, el fondo es la decisiva, pero si estaba tratando decir algo, bueno también... tope del maestro Larguedo, y bueno, pero por reloj, por reloj... Bueno, resumiendo, lo que estoy diciendo, bueno, una, en la época del año que estamos, nos caemos del calendario. Por lo que yo escuché, seguramente hay otros, pero no hablaron, probablemente haya más conferencias, pero también más divergencias. Hay una expresión que quizás, lo tiro como un ideal, es que quizás, cada uno escriba, distintamente, algunas cosas que se trabaja, alguna fuente de minutos, algún elemento común para decir cómo se sigue. Porque más allá de todo el índice que todo tiene que al trabajo mucho, no por mucho más lugar, también más temprano. Y es bueno que haya una cierta coincidencia, y con el aporte de todo, sobre resumo y termina. Para mí este sistema de vida es sistémico, como bien decías vos, que es que es tan abordaje de la sistemática. Perdón, perdón. Y de qué dimensión social estás inmediatamente, todo. Y la dimensión social... Bueno, creo que no quiero ser más rápido, gracias por su intervención, como siempre, y... A ver, saludo. Gracias, Mariano. Patricia, y después, ahí me levantó la mano, María Teresa. Ok, Patricia, y después María Teresa. Bueno, yo supongo que el proyecto siga vinculando en la versión original, en el Ministerio de Educación. Que el Ministerio de Educación y Salud, en esta área, tome la parte que le corresponde, que es certamente a su desarrollo. Pero el proyecto se quiere calcular, con los agregados que pidieron, de la parte técnica, pero siempre formular los contenidos, o las fundamentaciones, que traía el proyecto original. Y después, como bien decías, buscar otros lugares donde presentar la misma recomendación. La misma. Porque la recomendación es una, para aplicarla en distintos estados. A lo mejor es ir al Ministerio de Desarrollo Social para los centros estados. Yo no sé. Pero me parece que es importante que circule a donde estaba previsto, con los aportes que hicieron las citas de la zona. Claro, en esta parte, ¿no? Es una manera muy importante. Perfecto. ¿De acuerdo conmigo? María Teresa. Sí, ¿cómo les va? No, yo lo que quería agregar es que, con esto que estamos trabajando en el PEP, estas cosas, por estas cuestiones, se van a modificar, ya que se va a detectar a qué área vayan nuestras recomendaciones. Creo que eso va a ser bueno. Y, por otro lado, les quería mencionar que también pensaba en los centros, que hay en centros saludables, que hay en las plazas, ¿no? Que realmente va mucha cantidad de gente de todo tipo y eso también se podría considerar. Lo que les quería comentar un poquito es que, como nosotros muchos no sabemos el tema de las recomendaciones, que justamente lo decía Marta, viví una experiencia que me gustaría compartírselas. Bueno, ustedes saben que hice la recomendación de contenedores y que fue aprobada en el sentido de que los futuros pliegos van a salir con este pedido para tenerse en cuenta. Pero yo quiero contarles cómo se vio en la devolución que nos hicieron el trabajo interno que hay con lo que nosotros enviamos. La verdad que es asombroso. No sé si alguno realmente lo quiere ver, se lo paso, porque las áreas que pasan nuestras recomendaciones son impresionantes. Cómo lo elaboran, cómo lo investigan por un lado, por el otro, te contestan absolutamente todo. Eso nos puede dar tranquilidad de que realmente estamos en el buen camino. Se los quiero comentar a modo de ilustración de este vacío que encontramos a veces con esto de las recomendaciones, que no tenemos un número y demás. Que eso está ya en normativa para ser tratado. Pero internamente realmente hay un movimiento muy interesante. Gracias María Teresa. Bueno, ¿quedamos así entonces? Queda, sigue, 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 digamos, en la FAS, que ya estaba en la recomendación armada, para identificar los otros grupos donde hay que investigar a dónde. Esto, bueno, es un trabajo que vamos a tener que hacer nosotros. Igualmente, si ustedes también tienen la posibilidad de aportar información, acercarse a una estación saludable y hacer la consulta, por ejemplo, porque a veces los caminos son muy diversos. Perdón, hay que aclarar. No hubo por parte del Ministerio de Educación un pedido de cambio. No, eso surgió en la red. Perfecto. No, no, para que quede claro, porque pareciera que quizás que les están pidiendo desde... Perfecto, listo. Ah, no, pero yo entendí distinto. Bueno. O entendió, me explicaron distinto. Sandra no debió entonces haberle dicho a ustedes tres. No, no. Yo creí que el Ministerio se inmiscuía en el programa, y además de lo técnico, pedía cambio. No, sí, sí. ¿Puedo entender eso? Por eso les pedí que aclaren, porque no se entiende. Pero ustedes no pueden contestar ustedes más que lo técnico, lo que pidió el Ministerio. Lo otro lo tenemos que ver nosotros. Claro. Eso que un hijo recién... Ya que le ganamos nuestro... Estamos todos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Bien. Perfecto. ¿Algún otro tema que quieran traer para trabajar el año que viene? Primero Patricia, después Maribald. Bueno, hola. Nosotros queremos trabajar fuertemente una ley de educación para facilitar. Me parece que estaba en una de las metas del PES. Podemos hacer una recomendación al institutivo, al institutivo, para que convoque a todas las organizaciones, sindicatos, universidades, empresas, cámaras, lo que sea, para que aporten. Y al mismo tiempo, ir trabajando los contenidos. Nosotros tenemos una mesa informal de educación. Bueno, que se sumen lo que quieran para poder seguir aportando la dimensión. Por eso hay que trabajar algo a mí. Bien. Aníbal. Yo quería compartir que en la mesa de adicciones, que lo señalé antes, cuando tenía que irse a Ramiro, uno de los temas que se planteó es acordar, cuando hablamos de espiritualidad, de que hablamos. En la mesa de adicciones, si no hablamos de religiosidad, aclaramos, pero ¿qué estamos hablando? Entonces hubo distintos criterios. Distintos criterios y se quedó en elaborarlo. A mí me parece un buen lugar, que acá también lo pasamos pensando, porque esto es la dimensión social, y es en lo social donde se producen estos fenómenos. Especialmente en un momento de la historia de la humanidad, donde salimos de la época del iluminismo haciendo punta, ¿no? El romanticismo del 1700, el romanticismo alemán y del inglés. O sea, salimos haciendo punta con algo distinto de lo que estuvo funcionando en los últimos cuatro siglos. Es único. Entonces, ¿qué es espiritualidad? Es algo que se distrae al grado de la humanidad. Bueno, cuando hablamos de salud, hablamos de físico, físico... Termino de hablar y a uno por el lado no se entiende. No, está bien. Hablamos de... Hablamos de... Físico, físico y espiritual. Otros dicen, ¿qué es espiritual? No, no, social. Entonces, tenemos que ver de qué estamos hablando. Porque los grupos que fueron los primeros que avanzaron en el tema de problemáticas de consumo, problemático como el alcohol y todas las que después vinieron y todas las que no eran con consumo de su tándida también fue hacia 1935 alcohólicos anónimos en Estados Unidos que después se explotó por todo el planeta Ahora no, 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 no todo explotó Y todos hablan de lo espiritual. Y fue una salida desde lo social, porque hasta ese momento, hasta hace ocho horas, la lectura, o sea, digamos, hasta el comienzo de la pandemia, incluso, las lecturas eran judicializadas o medicalizadas, desde el punto de vista del psiquiatra, del epilmiólogo, pero los sociólogos, ¿lo qué? Ahora pusieron una socióloga, y después se escandalizaban como monja en protíbulo, de que la gente cometía felicitis, aumentó el consumo, o sea, no se consideró el impacto que hacía sociólogos. Bueno, esa lectura tiene que ver con una lectura donde lo único mensurable, lo único que existe es lo mensurable. Tiene que tener color, peso, ¿no? Lo que no es mensurable, conforme la ciencia clásica, la física clásica, no es eso. De todos modos hay otras corrientes, el acuántico totalizante de Tela de Jardín, el concepto de Homo Eticus, el concepto de Harari sobre hombres y dioses, ser humano y la cultura del Homo Sapiens. Entre Homo Sapiens y ser humano es una diferencia. Hay corrientes, y este no es ningún formalista, es un israelí que no es israelita, que está casado con otro flaco, o sea, que no es que hay una moralina impuesta. Entonces, dentro de todo este paquete también se habló de que es LGTB. Entonces, LGTB, miro como que había un acuerdo general. Leviar, gay, travesti, transsexual, bisexual, toda gente como uno. Después venía Q. Q del inglés, que es rarito, incluso puede ser respectivo. Y después I más. Y más. Entonces, en una de las reuniones yo planteaba el tema que hacíamos con la sofilia. No porque, digamos, si vamos a hacer un trabajo de prevención, donde decimos educar en qué. Además en el enciclopedismo, que está muy bien, en valores, que son valores. Entonces, decir, ¿qué pasa con la sofilia? Porque en Canadá habían presentado un proyecto de ley, que creo que ya es ley en el Canadá. Sobre el tema de la sofilia. Entonces, cuando decimos I más, también me enteré de un filósofo muy pacífico, que ya murió. No voy a dar el nombre para no entrar en discusiones, pero en Francia él había hecho un planteo sobre la pedofilia. Un proyecto de ley. No hay, pero si hay proyectos... O sea, ¿a dónde vamos? O sea que, medio como que si yo quiero que yo era el truco, y te canto jaque mate, estamos en una historia distinta. Decimos, no, no, estamos jugando. No, estamos en una historia distinta. O sea, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Porque cuando yo era pibes, en la década del 50, estaba el borracho de la cuadra, como hemos hablado alguna vez, ¿viste? El tonto que se encapaba, claro, estaba el tanguero tomando cocaína. En el tango estaba, los muchachos de antes usaban gominas, ni cocón y morfina. Pero, hoy, el borracho de la cuadra, somos todos. Que van de vacaciones, los pibes de viaje de egresado, o sea, es una pandemia. Tiene características de pandemia. Si lo queremos enganchar, es pandemia. Anterior a esta, a la del COVID-19. Y no se la encargo como pandemia. No se la encargo. O sea, no hay lectura que estén precisando la problemática que tiene, que coincide con ese vaciamiento espiritual, que en un momento se transformó. Esa cultura que venía de hace siglos, se transformó en lugar de cosas religiosas, que era el flexo de valores donde separaban los pueblos, en la ideología. Que cuando la miraba de un lado o del otro, cuando de fanatismo se habla, más o menos no sé, ¿no? De, digamos, es todo un top de unero nuevo a hablar en el grupo que están planteando este tipo de cosas. Porque incluso hubo un cortocircuito, porque sí, está todavía en LGTB, UF, y cuando se habló de la profilia, se pusieron verde como que era alguien existente y uno estaba intentando cosas. Entonces, ahí hay una cultura en la que nos tenemos que parar y cómo lo vamos a trabajar esto. Entonces, empezamos con cosas más significativas que son importantes. Por ejemplo, ¿qué es espiritualidad? ¿Esto es una enfermedad física, psíquica, social? ¿O esto es una enfermedad física, psíquica y espiritual? Y si es espiritual, cuando yo voy al diccionario y busco la palabra adicción, en el diccionario de la Real Academia Española, y la palabra vicio, prácticamente no hay diferencia entre una y otra. Una está medicalizada y la otra desde la instancia popular. Cuando yo la pide, estaba el borracho de la cuerda en el vicio. Si el que iba a los burros le gustaba el juego, sería el vicio del juego. ¿Sí? Hoy sería la adicción. Entonces, ver cómo salimos de la óptica de la judicialización o la medicalización de una problemática que viene también desde otros lugares, que por supuesto que es la enfermedad, la cirugía, la vida de la gana. Esos son los temas, digamos, que venían picando, así que si quieren mañana, tienen picado. Mañana es viernes, perdón. Gracias, Aníbal. Ustedes, antes, porque es la primera vez que están acá en esta reunión, de acá, presencial, quieren presentarse, así aprovechamos para que también las conozcan el resto de las organizaciones. Recordar la organización. Cristiana, Partido Democracia Cristiana. Pablo, no sé si escuchás, pero no escuchamos nada por el Zoom. Bueno, nuevamente, la preocupación por la relación que hay entre la salud humana y la salud animal. Y esta no es una relación caprichosa, puesto que procede de la Organización Mundial de la Salud. Si los animales domésticos están sanos, posiblemente los humanos también lo estaremos. ¿Por qué? Porque por lo general hay mayor transmisión de problemáticas y o enfermedades y o situaciones que transmiten los animales hacia la persona humana. Pero esto que digo tampoco es demonizar al animal como promotor de enfermedades. No, también se pueden dar al revés, pero es en el menor de los casos. Tenemos en la Ciudad de Buenos Aires un amplio marco protectorio. Me manifiesto nada más que la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquellas leyes protectorias en lo penal, pero también aquellas particulares de la Ciudad de Buenos Aires que tienen que ver, por ejemplo, necesidad de castración, de vacunación antirrábica, otro tipo de vacunas también. Y lo que es muy importante y se ha visto incrementado últimamente, no sabemos si por la pandemia o por qué motivo, el abandono de animales en la vía pública y especialmente lo que tiene que ver con aquellos animales que son considerados por ley potencialmente peligrosos. Una ley de cava que también está en la provincia de Buenos Aires. También sé que la mordida de este tipo de animales puede provocar grandes daños y que, bueno, el PASTEU sería el instituto encargado de controlar la cuestión sanitaria antirrábica. Lo que pasa es que el PASTEU no es una institución que deba contener a todos estos animales abandonados, sino que es una cuestión de salud. Entonces, la propuesta concreta es comenzar a trabajar en el conocimiento de todas estas leyes a través de una concientización, porque somos nosotros los que tenemos animales o los que directamente vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los encargados de velar por su salud, pero también de hacer saber todas aquellas normas protectorias hacia los animales y que, de alguna manera, también nos protegen a nosotros. Este sería el planteamiento general. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Maripi está levantando la mano hace tiempo, Juan Pablo. Sí, dame un segundito. Dale, esperé. No, gracias. Gracias. Bueno, yo soy Renata Villione, soy la hermana de Marcela, pero bueno, yo soy la secretaria general del Movimiento de Mujeres de la Democracia Cristiana, y estoy acá en la mesa de, soy suplente en la mesa de salud por la democracia cristiana. En su momento yo había planteado, y sigo trabajando la problemática del trabajo infantil, más que todo, buscando que esta problemática se pueda difundir, o sea, se ponga como en la agenda, se hable de este tema, hay trabajo infantil, tiene muchas vertientes, en la Ciudad de Buenos Aires no tiene las características que se ve en el agro, por ejemplo, en la cosecha de la cosecha de la yerba mate, pero no es que en Cava no haya trabajo infantil. Entonces, bueno, el objetivo sería seguir trabajando esa problemática, por lo menos en la discusión de que hay trabajo infantil y que como adultos todos somos responsables de estos niños, y que tenemos que tener políticas, aunque sea de difusión, de que el trabajo infantil perjudica la infancia de cada niño y además repercute negativamente en su educación. Entonces, bueno, eso es lo que yo, digamos, trabajaría desde acá, en la medida de lo que se pueda, con algún programa, ya se verá que se puede hacer. Perdón, gracias Fernanda, y después tenemos allá a Maripi y a Jorge que quieren conversar. Bueno, no, en principio le voy a dar la bienvenida y le voy a hacer también con el trabajo infantil y me voy a dar un tipo de relevamiento o trabajo, investigación sobre la dinámica en Cava, algo más específico, como para también tener nosotros algún panorama y trabajarlo con alguna recomendación. Claro, el objetivo en principio era justamente poder tener esa información. Yo, más que todo, digamos, he trabajado el tema de la cosecha de la yerba mate. Entonces, claro, eso no es la realidad de Cava. Entonces, en su momento algo se había hablado, que se quería, por lo menos, una mínima estadística, pero después no se avanzó en concreto, pero bueno, quedaría para el año que viene. Muchas gracias. Bueno, Maripi, te paso la palabra, te pido lo más fuerte, alto que pueda. Lo más fuerte. Bueno, hola a todos. Dos temas para tratar. Vamos a empezar por el segundo, que es el que se acaba de hablar. Bienvenidas a todas las nuevas organizaciones. No las escuché muy bien, la verdad es así, pero bueno, espero escucharlas mejor en la próxima. Con respecto al trabajo infantil, Fundación TEA presentó una recomendación de la dimensión institucional. Se presentó, hubo varios inconvenientes personales de Marcelo Seijas, pero finalmente se presentó, se hizo una recomendación que va a pasar por la dimensión social, o sea que ahí se pueden hacer los distintos relevamientos. El enfoque es que en Cava hay trabajo infantil y la idea, la idea fuerza, es que la Ciudad de Buenos Aires esté libre de trabajo infantil. Más o menos es la misma idea fuerza que nos llevó a hacer la recomendación de la nueva ley de adhesión de la problemática del Chagas. O sea que eso se puede trabajar el año que viene. Lo segundo es que TEA también tomó el tema de la ley de educación, que la primera que lo trajo es Patricia Peruch. Yo me comuniqué con ella y nuestra idea, como nosotros no estamos actualizados, es hacer una reunión vía Zoom, Google Meet, para no tener límite de tiempo, con Gustavo Yáez. Él trabaja con nuestra organización y pretendemos armar como un marco de trabajo, un marco lógico de trabajo. Esto lo hablé con alguna organización también del COPE, que está interesada en participar en este Zoom. No lo abro a la dimensión, porque nosotros estamos recién colectando información y datos actualizados, posibilidades para que esto sea una propuesta estratégica. Entonces ahí recién vamos a saber si es una recomendación o un proyecto de ley. Tenemos que conocer bien a fondo el sistema para saber si desde la gestión está integrada la perspectiva de género, la perspectiva de discapacidad, la perspectiva de biodiversidad, la perspectiva de medio ambiente, o sea, educación ambiental y demás. Nos hubiera gustado que participaran dos o tres organizaciones que realmente, no es que estén, todos estamos interesados, pero que tengan preguntas y puedan colaborar en ese marco de trabajo. Porque si no, nos va a llevar todo el año ponernos de acuerdo en cómo trabajar. Esa es la experiencia que nosotros hemos tenido con estos dos años de trabajo en el COPE. Si nosotros, está dentro de nuestra expertise, presentar una forma metodológica de que organizaciones mucho, poco o medianamente incorporadas a una temática puedan trabajar juntas, nosotros ya lo hicimos, por ejemplo, en normativa. Dimos nuestra visión, nuestra propuesta como para poder trabajar. respetuosamente y, sobre todo, valorando el tiempo que invierte cada uno, porque esto es tiempo voluntario, por lo menos para nosotros. Así que, bueno, esas son las dos novedades que tiene TEA para informar en la dimensión. Muchas gracias, que terminen muy bien el año y que lo inicien mejor. Gracias, María. Gracias, María. Bueno, a ver, Patricia. ¿Quieren conocer cómo van a seguir con este tema? Con este tema, no sé, yo recibí un mail, porque ese es un tema que ya habíamos planteado de la ley de educación desde el año pasado, y cuando hicimos también todo el monitoreo del CEP 2035, era una de las metas a cumplir, creo que en el 2018, que no se llevó adelante. Ahí habíamos planteado hacer una recomendación para que el Ejecutivo convoque, digamos, a las organizaciones a la formulación de una ley. Me parecía, yo tengo el borrador de Nocilia, que no sé por qué perdió estado parlamentario, pero es un borrador muy interesante como para poder hacer sugerencias, correcciones, agregados. Bueno, y a partir de eso me parece que podemos, con la convocatoria que está haciendo María Pídez, conformar un grupito para trabajar exhaustivamente y después traerlo recién a la dimensión social, podemos avanzar con los contenidos de la nueva ley de educación. Yo recibí el mail de María Pídez esta semana, lo comenté ayer en el grupo, en la mesa de educación y salud, convocando un poco a las organizaciones que quieran participar para trabajar específicamente este tema, como una mesa de trabajo, entre comillas, normativa, hablando de dimensiones, grupos y mesas. Así que bueno, eso, esa es la idea. Sería bueno que definan el espacio de trabajo, si lo van a hacer en la dimensión, si va a ser en una mesa aparte. Como dijo María Pídez, en este momento todavía no, el tema está propuesto para el año que viene, vamos a tener esta reunión preliminar, que todavía no tenemos fecha, yo convoco a todos los que quieran, como dijo María Pídez, a mí me interesaría que Sado y María Fernanda Benítez participara, porque ella es una persona que está involucrada totalmente con la educación, y bueno, en las organizaciones que les parezca. Perdón, perdón, ¿puedo agregar algo? Yo también la convocaría a Diana Batino, porque la perspectiva de arquitectura, medio ambiente, contexto, es necesario también dentro de una ley de educación, sea una recomendación o una ley, independientemente. No tiene que ser exactamente la persona, puede ser otra persona de la organización. El punto es encontrar un marco de trabajo que después podamos ampliar y explicar a los demás, y no entrar a ponernos de acuerdo en la definición de una palabra, mientras tenemos un zoom, entre 20 organizaciones, porque eso nos lleva mucho tiempo y no nos deja avanzar. O sea, las que realmente tenemos algo de experiencia en organización y en la temática, podemos hacer un buen trabajo de presentación, para que se vayan insertando y se inserten en forma cómoda, con conocimiento. Hablaba con José Rivera y me dice, ¿recomendame dos o tres papers como para leer, para estar actualizado? Bueno, esa es una pregunta que yo le voy a hacer a Gustavo, y decirle, no me hagas ir a los documentos del BID, a las recomendaciones de la OEA, a los instrumentos de la CEPAL, que son documentos de cientos y cientos de páginas, que se repiten, que quedan muy bien, que justifican muchísimo trabajo internacional, pero que no me están ayudando en este momento como para cerrar una herramienta, un instrumento de trabajo dentro de la dimensión social. Esto sería una mesa de trabajo, si no lo quieren llamar grupo, que le hace la presentación a la dimensión. Nunca vamos a sacar los pies de la dimensión. Maritín, ¿querés pedirle, pedimos a Liana si quiere presentarse brevemente? Liana, ¿estás muteada? Hola, sí, buenos días. María Pita, escuché, no escuché lo que se dijo en la sala. Yo estoy disponible, no he trabajado directamente en temas de educación, pero sí me parece que podría personalmente participar en esta mesa de trabajo, ya hemos trabajado un poco juntas, y eventualmente sí, puede ser que alguien más de la organización que trabaje en educación, puntualmente pueda participar. Quiero decir, igual que el observatorio en este momento, si bien ha tenido, digamos, acciones puntuales en el ámbito de educación, no es un tema que está realmente tomando como principal, pero agregarle, aportarle una perspectiva desde el punto de vista espacial, yo eso lo puedo hacer. Gracias, gracias Liana. Jorge Novero, que está levantando la mano de la Fundación Neuptótica, le doy la palabra. Sí, qué tal, buenos días, cómo andan todos, un gusto verlos. Estuvo viniendo Francisco Túñez en representación de la Fundación, algunas reuniones, vino alguna el doctor Erezuma también. Quería comentar algo respecto a lo que manifestaba Aníbal. Nosotros adherimos a esta cuestión de ampliar e intercambiar sobre el concepto de espiritualidad, porque lo vemos necesario dentro de lo que es la definición del ente humano como un ente bio-psico-espiritual, que obviamente impacta en lo social, y es un ser social desde ya, pero parte siendo un ente bio-psico-espiritual, desde nuestra concepción por lo menos. Cuando hablamos de espiritualidad, en nuestro caso particular, hablamos de la propia herencia, hablamos de leyes de causa y efecto, hablamos de lo que el mismo ser puede encontrar en sí mismo como solución a sus problemas. Entendemos que todo el ilixir o el perfume que tenemos como seres humanos también puede ser transformado en veneno, en la medida que no sepamos volatilizar esas sustancias que están adentro nuestro. Y ya no estamos hablando de ningún tercero, sino hacernos daños a nosotros mismos. A partir de esto, el conocimiento de sí mismo es una clave, y estamos trabajando con algunos de estos elementos en la conformación de un artículo con los doctores Erezuma, con el doctor también de Migris, que actualmente está trabajando en Campo de Mayo, él es un psiquiatra de la Fundación, y con un bioquímico que es Fernando Guerra, todos miembros de la Fundación, pero especialistas en el tema de bioquímica o medicina o psiquiatría, en un artículo ligado a prevención de las adicciones en la primera infancia. Esperamos en el transcurso del verano hacérselo llegar, y nos gustaría participar de esa mesa. Creo que, Aníbal, mencionaste la mesa de salud que se reúne mañana. Si puede ser, después por privado me mandan el link y demás, vamos a ver si podemos llevar a alguien, si es posible, también para participar. Eso por ahora, las puertas de la Fundación se van abriendo a poco, estamos en una modalidad híbrida, esperamos el año que viene poder dar cobijo también en nuestra casa a las reuniones del COPE y de alguna de sus dimensiones. Este año no pudimos, porque tenemos algunas aulas del colegio que están ocupando nuestra aula magna o nuestro salón de actos, y entonces no pudimos dar ese espacio al COPE. Bueno, muchas gracias como siempre, y después si me sacan la duda de la reunión de mañana y de la mesa de salud, les agradezco. Gracias. Gracias, Jorge. Ahí Aníbal te va a comentar de la reunión de que es la mesa de adicciones. Hola, ¿cómo estás? Sí, es la mesa de adicciones. Yo me equivoqué, dije mañana, después me corregí y dije pasado. Es el día, la mesa de adicciones va a ser una reunión híbrida el próximo viernes a las 10 de la mañana. Va a ser presencial en lo de Diego Selly, en la calle Subiría 2767, capital. Es a las 10 de la mañana y después tengo entendido que hayas algo piola, viene. Como para despedir el año, que se iba a despedir hace dos años atrás. Ok, ok, gracias Aníbal. Después le pido el link, porque probablemente esté a distancia, pero gracias por el dato. Vale, adiós. Bueno, María Teresa, vos tenías la mano levantada, ¿querés decir algo? Así avanzamos con los otros puntos. Sí, desde ya, sí. Dos puntos. Uno, ya que se está hablando de la reunión de mañana que se hace en el edificio de Programa Vida, que nosotros somos asociados a lo que se haciera, se va a hacer en nuestras instalaciones. Y por otro lado, comentarles que el que va a ir, por favor, lo dije, en dimensión social, su presencia, porque si no, como va a haber almuerzo, se tiene que saber de cuánta gente se está hablando, para hacer realmente una compra correspondiente a la gente que va a asistir presencial. Y por otro lado, comentarle a Maripilla, que nombró a Discapacidad, que este año tuvimos una reunión muy importante con el área de discapacidad y de colegios, que serían normales, lo llaman ellos. Realmente hay gente muy capacitada, se está trabajando muy, pero muy bien, en lo que es educación sobre discapacidad. Así que cualquier cosa, si hay que anexar algún punto, es gente muy abierta, que se puede convocar de nuevo como para cerrar algunos puntos sobre esto que queremos hacer. Es eso solo que les quería transmitir. Quedamos en contacto con ellos, porque realmente son gente que le pone en el alma a este trabajo, que así que es bueno para convocarla y hacer un trabajo con excelencia. Y desde ya me gustaría formar parte de esta mesa. Sí, todos los que quieran formar parte de este primer Zoom de encuadramiento, por favor, les puedo dejar mi celular en el chat como para que me manden un WhatsApp, para que sea más rápido y no esperar al Gmail. Los que tengan intención, me dejan el WhatsApp o me dejan un mail de contacto. Si te parece, Maripi, te puedo agregar al grupo de chat de dimensión social, así que estás en contacto con todas las organizaciones. ¿Está Maripi en el chat de dimensión? No, yo no estoy en ningún chat. La verdad es esa. No estoy en ningún chat, ni de salud, ni de educación, ni de las mesas de trabajo. Si me incorporan al de la dimensión social, está perfecto, lo comunico ahí. Pero esto va a ser una reunión reducida. Ya les digo, es una pequeña reunión para hacer una invitación y volcar el resultado de esta pequeña reunión, cómo organizarnos y demás, recién en el 2022. Es preparatoria. Está bien. Yo lo único que, digamos, como para que pueda la información llegar a todas las organizaciones es poner esa información en el grupo de la dimensión social, el chat de... A ver, Juan Pablo, yo no tengo ningún problema en que estén todas presentes. Pero si todas van a ser preguntas, no vamos a tener un Zoom de cuatro horas para organizar algo. Por eso yo decía, si alguien quiere... Por eso le invité puntualmente a Liana, porque a mí me interesa la perspectiva de arquitectura, de contexto, de ambiente, de las escuelas, del sistema educativo obligatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Es así de concreto. Lo mismo, si quiere estar María Teresa, con el tema de la discapacidad. Lo mismo Peruch con el tema universidad. Pero puede venir otra universidad. El tema es que no podemos ser 25, ¿entendés? Para organizar algo y que se llegue a una conclusión. Si no, yo voy a tener una cadena de Zooms que no voy a llegar al resultado. Yo espero no lastimar a nadie ni quedar como una irrespetuosa. Pero es algo... Me encantaría que esté un sindicato. De hecho, invité personalmente. O sea, no es para que no estén, sino que en el momento en el que estén, entiendan lo que queremos hacer, cómo lo estamos haciendo, cómo pueden aportar, cómo pueden sumarse, qué les gustaría leer de todo lo que les vamos a decir, cómo quieren participar. La idea es organizar el trabajo. Perfecto. Yo te acabo de agregar al chat. Entiendo lo que vos decís. Apelamos a las organizaciones que las que se incorporen a esa reunión lo hagan de manera tal de tratar de agilizar y de no generar, como vos bien decís, reuniones muy largas, sino ir a lo concreto y comprometerse también a investigar y a hacer todo tipo de análisis. Hasta el tema, te diría, el tema de salud sería interesante. Yo vengo de una escuela que vacunaba, que te hacía el DNI, o sea, una escuela de servicio, no solamente una escuela para el sistema educativo. Te contenían como persona, te formaban como ciudadano, te atendían realmente como un habitante del barrio, ¿sí? O sea, esa es la idea. Bárbaro. Listo, Maripi, ya estás en el grupo y bueno, cuando tengan esa información, compartirla y así realizarla en este Zoom. Sí, si no es esta semana, es la semana que viene. Parece que, perdón, pero acá hiciste una irrupción, una persona que está molestando. Molestando. Que recién no. Pasamos entonces a los próximos puntos de la agenda, si alguien ya no tiene ningún otro tema más para trabajar. Lo pregunto. Bien. Silencio. ¿Vas querés tirar? No, perfecto. Miren, pasamos a los otros puntos de la agenda que son, tenemos lo que es el plan estratégico participativo para el desarrollo económico y innovación social. Se envió esta semana por correo la actualización del plan de todos los ejes, lineamientos, acciones, metas, indicadores. Les pedimos que por favor lo lean, lo revisen, hagan correcciones, hagan aporte, aquellos que están faltando, aquellos que por ahí sienten que no se no se entiende bien, no se hacen las devoluciones, vamos a estar recibiendo las devoluciones hasta este viernes, porque después tenemos proceso de incorporación de todas esas correcciones. ¿Pasado mañana? Pasado mañana. Si uno necesita unos días más, no hay problema, lunes, martes, para que se quede aprovechar el fin de semana para hacerlo, no hay problema, lo que pedimos es no extenderlo mucho más porque hay todo un trabajo armado del plan que lo tenemos que cerrar los primeros días de diciembre para llevarlo primero al comité y después a la asamblea. Después tenemos el siguiente punto que es el evaluación y monitoreo del plan 2035 del 2017. Van a estar recibiendo la invitación que va a ser la reunión el día 3 de diciembre, el día 3 de diciembre a las 10, la 11 por Zoom, donde van a estar recibiendo un documento que es el borrador del documento de lectura que se va a hacer en la asamblea, en el cual como muchos de ustedes que han participado se estableció una metodología de trabajo para trabajar el año que viene básicamente lo que se se concentró es como teníamos muchos indicadores que no teníamos línea de base o indicadores que no fueron digamos construidos en forma conjunta con las áreas de gobierno lo que se decidió es pasar todas estas esas metas a proyectos de recomendación al poder ejecutivo eso lo que va a generar es una agenda de trabajo para el año que viene y los siguientes años en los cuales se va a trabajar en las dimensiones en la priorización de estos proyectos o en la agrupación de estos proyectos ¿si? entonces van a estar recibiendo este borrador que va a ser para trabajar el año que viene con lo cual les pedimos que lo lean y a que esas correcciones que ustedes consideren oportunas las lleven a la reunión del día viernes 3 de diciembre pasamos al próximo punto que es el de la condición normativa no sé si Marta o cualquiera de las tres le doy la palabra no sea bueno sino lo de normativa seguimos reuniéndonos este año para mi opinión no hemos avanzado mucho usualmente de seguir pero mucho el debate y el poder aclarar algunos puntos y bueno hemos tomado también con sus conexiones hubo con sus grupos porque María presentó su trabajo como un esqueleto para ir llenando como algo para organizar y nosotros hemos tomado particularmente con María Teresa Patricia y yo el tema de dimensiones de trabajo grupo y estamos haciendo un estudio exhaustivo ya lo teníamos pero estamos repasando para ver bien el origen cómo sigue y cómo vamos a encarar esto a bajar las definiciones y no cuál es todo el flujo de trabajo eso es todo no era lo mismo cualquiera que lo dice ¿algo más para agregar? ¿no? bien yo agregaría algo Juan Pablo que en realidad fue un pedido de Alejandro que me hizo para que desarrolle este punto no es que nosotros lo agarramos porque al azar nos pidió Alejandro pidió si me podía hacer cargo de esto y dado que hay un trabajo en equipo importante entre Patricia y Marta lo tomamos las incorporé para trabajar en esta temática pero vino una propuesta desde Alejandro no es que se nos ocurrió a nosotros a ver ¿podés repetir cuál fue la propuesta de Alejandro? sí que defina lo de los grupos lo de las dimensiones y lo de la mesa que los aportes los pongamos ahí sí fue más que nada lo que quiero dejar en claro es que fue un pedido de Alejandro que hizo y que por eso estamos trabajando en esto ok no que trabajen en normativa el tema de las mesas pero eso era una propuesta general no Martita pero me pidió a mí Alejandro en un momento cuando yo hice un aporte me dijo María Teresa ¿te podés ocupar de esto? fue así como comenzó esto del trabajo y ahí se sumaron te sumé a vos Martita y a Patricia bueno no sé acá no entienden bien de dónde viene este pedido que te hicieron a vos pero supongo que eso lo tienen que dirimir el 29 y la próxima reunión de normativa lo pueden discutir ahí Juan Pablo a ver puedo explicar un poco más nosotros en normativa hicimos una propuesta de organización por capítulos con una introducción por capítulos todos los órganos que se organizan dentro del COPE cómo se relacionan y demás resultó un documento al que se le sumó toda la normativa que encontramos que aportó Alejandro que aportaron varios miembros de la UF hasta le hicimos un esquema al final que lo modificamos un poco y demás la propuesta metodológica es que las organizaciones que estén interesadas tomen un capítulo y en base a la documentación que está en ese mismo documento que ya se compartió completen hicimos algunas preguntas como para que no sea una hoja en blanco ¿no? ¿quiénes lo integran? ¿cómo funciona? ¿con qué se relaciona? y demás o sea que son como siete u ocho capítulos que pueden ser nueve a lo mejor nosotros no pusimos todo lo que lo que hacen los actores del COPE o pueden ser cinco porque los desdoblamos y no nos dimos cuenta pero la idea es esa surge uno de los capítulos dimensiones y grupos de trabajo y se hicieron un cargo en ese momento por lo menos yo escuché eso que era María Teresa Marta y Patricia nosotros como Fundación TEA y así lo dice la minuta pedimos ocuparnos de la comisión el comité ejecutivo y las organizaciones que quieran participar pueden tomar dirección ejecutiva asamblea hay otros capítulos todos tienen que haber recibido el documento organizador pero es eso no es otra cosa no es que todos tengamos que trabajar trabaja el que quiere Bárbaro gracias María sí, sí lo que pasó en ese caso es que yo hice un aporte de lo bien que trabajó discapacidad como grupo fue ahí que Alejandro me dijo querés hablar escribir sobre ese tema así fueron las cosas entonces fue cuando lo tomamos entre las tres el trabajo pero fue mi aporte decir lo bien que se trabajó como grupo en discapacidad y los buenos resultados que obtuvimos Bárbaro gracias entonces Maripi gracias María Teresa Alejandro vos querías mencionar algo Alejandro Corbana yo no encuentro el documento ese al que alude Maripi si se podría reenviar o compartir por chat me gustaría mucho leerlo y ver si puedo aportar algo bueno en este caso te pediría que te pongas porque ese trabajo es propio de la comisión de normativa porque si no se multiplican los espacios si la idea no es esa sino no hay la idea bueno bueno te lo puedo pedir a Maripi directamente te pido que te pongas en contacto con Patricia para que puedas comentarte sobre ese documento compartírtelo y que vos puedas hacer los aportes correspondientes ¿te parece? claro porque no veo cómo pueden participar las organizaciones si no ven el documento las organizaciones para participar se tienen que poner en contacto con los responsables de la comisión de normativa de cada dimensión para o bien sumarse a la comisión de normativa o hacer los aportes directamente al referente o al responsable de normativa de cada una de las dimensiones como en este caso es Patricia ¿sí? porque si no si vos puedes participar de las próximas reuniones de normativa te van a convocar específicamente a la reunión no se van a tocar estos temas en sí en las reuniones de dimensión por eso es que hay un punto que es comisión de normativa que es informativo no es de trabajo no es de debate sino es a título informativo si querés sumarte le pedimos pedimos que te sumen a esas reuniones que son aparte de las reuniones de dimensiones ¿sí? ok gracias Fernanda tenemos 10 minutos donde explicamos también podemos explicar pero ya viene la minuta que porque o sea yo creo que este espacio es un espacio más reconductivo del debate pero para que haces el mismo cuando se vea que se vea que se vea con el material externo no participa no participa en el colegio pero tampoco puede sumarse cualquiera a las reuniones de comisión normativa porque entonces se va yo no me molesta pero se va a ser quedamos el que va a ser un titular y un suplente por eso ahora me confundí ¿cuál es que he estado? ¿es que hubo una confusión para este fin de año? claro ¿es que hubo una confusión cuando yo no sabía si pertenecía a esta o a aquel o no? ¿es que hubo una unidad porque tiene ganas de incorporar sus ideas se pone en contacto con Patricia para que los aportes que los manden a Patricia y Patricia los lleve a la comisión de normativa y si quiere invitarlo a la reunión de normativa y quiere ir que vaya no hay ningún problema siempre fue así perdóname yo antes cuando nadie nos hacía caso de normativa nadie uno decía aporten digan y parecía que éramos un poco normativa yo hace muchos años que estamos y vos cuando bueno entonces llegó un momento yo pedí que aporten y de la misma dimensión mandaron aportes y yo los mandé eso fue todo el año pasado el anteaño también han mandado aportes cada uno mandaba se juntaba y se mandaba a la comisión de normativa bueno pero así funcionaba así funcionaba así funcionaba Alejandro es una plataforma así cuando se pone las áreas salía un importante quiere aportar se quiere sumar y bueno que lo haga pero Alejandro se va a poner en contacto con Patricia y verán después cómo hace el aporte no hay ningún problema mejor no pero no hay ningún problema pero habíamos quedado de que cada dimensión tenía dos representantes que primero no querían que vayan los dos que vaya uno y ahora vamos a abrirlo a todos bueno no 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 perdón 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 yo no quería ir a las no hace falta que vaya a las reuniones Maripi abrió el aporte de las asociaciones y en ese sentido quería contactar nada más no pretendo que me inviten a las reuniones está claro no quiero entorpecer nada está bien está claro Alejandro te ponés en contacto con Patricia para que puedas hacer tu aporte ¿está? sí la había mandado felicitaciones Alejandro por otra parte de todos por el reconocimiento gracias gracias a la legislatura que está empezando a ver un poco el trabajo de las asociaciones también en parte también merceda el trabajo que hace el COPE bueno pasamos entonces perdón yo quiero hacer una aclaración antes que pasemos a otro tema sobre el tema de María lo que expresó María Teresa perdón nos escucha por favor si no hagamos una reunión porque si no no terminamos lo de María Teresa lo que ya para mí una sorpresa lo que ella dijo es que a ella la convocó Alejandro y esa nos convocó a nosotros ella quiso hacer el grupo como podía haber salido de ti de vos de otro y dijo lo hacemos entre los tres pero ahí Alejandro yo no lo escuché que dijo a María Teresa en particular porque María Teresa sabe mucho de discapacidad pero no el tema de normativa no lo tiene claro que muchas cosas le tenemos que explicar nosotras o yo no quiero intervenir entonces que tengo que explicar entonces que no no perdón Normita estoy de acuerdo con vos Marta un cien por cien cien por cien por eso es que yo te mandé un mensaje si trabajábamos juntas y le pedí a Patricia yo creo que lo que quería exponer ahí Alejandro en esa misma reunión se ve que se les pasó es cuando yo hice el aporte de los grupos lo bien que estábamos trabajando ahí fue cuando me dijo ¿por qué no lo escribís María Teresa? y yo ahí les pedí a ustedes dado que por lo que estás diciendo de trabajar estos temas y después en el fin de la minuta dice que las tres vamos a trabajar en estos temas es tal cual como lo decís Marta yo hace cinco años que estoy en el COPE no es mucho por eso digo de trabajar con ustedes dos que son personas muy para mí reconocidas conociendo bien las normas pero fue cuando yo planteé lo de discapacidad Alejandro me dice María Teresa ¿por qué no escribís vos sobre este tema? entonces yo ahí fue cuando pedí a ustedes dos que son realmente palabra para mí confiable y que ya conocen la trayectoria de normativa les compartí que como me habían pedido sobre ese tema se sumó después los otros dos vos dijiste pero si de hablar de esto yo quiero hablar sobre dimensiones y sobre grupos me acuerdo perfectamente estoy de acuerdo cien por cien con todo lo que estás diciendo pero esto salió de esa manera si no yo no me voy a poner a trabajar en esto no es un tema que manejo yo acompaño listo listo entonces pasamos al próximo tema no sé si hay alguien acá de comisión de enlace además de María Teresa que está por otro lado pero hay alguien más si no 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 se han reunido bueno no hubo reunión entonces lo que hacemos entonces es ya van a recibir el año que viene la fecha de silencio por favor no se puede van a recibir la próxima fecha de reunión que como es generalmente el último miércoles de cada mes será el último miércoles de marzo ahora no lo tengo pero se lo vamos a confirmar y se lo vamos a enviar oportunamente y bueno esta dejamos cerramos acá dejamos igual abierto Pancho la la plataforma pero dejamos finalizada entonces la reunión de hoy y dejamos abierta la plataforma para saludarnos por fin de año agradecerles a todos por el trabajo de este año y esperamos el año que viene seguir trabajando y tomando muchos desafíos muchas gracias a todos aplausos por favor aplausos 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 ¿querés Pancho entonces por